Trapichero de niños de EGB que están al mando del timón. Pero sí que es importante el tema que se haya engañado. Si tú ves las fechas, el Consejo de Ministros lo aprobó el 21 de diciembre. Un día antes, o sea, el informe, perdón, el 21 de diciembre. Un día después el Consejo de Ministros. Y el 28 de enero lo convalida Vox. Lo convalida el Congreso, con Bildu, por supuesto, como va a hacer todo lo que quiera a cambio de otras cosas que está consiguiendo. Y yo creo que es un error bastante gordo lo que hizo Vox. Lo siento mucho porque yo hablo con algún diputado y lo que dice él están diciendo como que hemos hecho. La excusa ha sido para no parar los fondos. Pero es que no se paraban. Es que empezaba toda la tramitación otra vez. Y lo de que van a llegar en marzo. Es que es mentira. No van a llegar hasta el segundo semestre. Eso es importante. Dos, cuando se hizo la obligación del fondo para poder sacar la deuda para pagar este fondo de rescate, o los muchos que hay, cualquier Estado miembro en caso de una sospecha puede pararlo dos meses. Insisto, Holanda no lo va a parar. Lleva razón que Europa está mutualizado los problemas. Pero ¿qué pasó este verano? Pues Polonia, Hungría, lo bloqueó. Entonces, va a haber muchas historias. No solamente los hombres de negro. Va a haber muchas más cosas. Y luego, el decreto, que no nos olvidemos, que en el dictamen de Jolín, ¿cómo se llama, hombre? El que preside Teresa de la Vega. Pues en el dictamen del Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Estoy tonto. En el informe te dice que lo que pone es inseguridad jurídica hasta el 2035 de todos los fondos. Si es que el Consejo de Estado lo está diciendo. Lo ocultas. Es lo que hemos hablado muchas veces. Estamos en manos de unos niños. Luego, hay una inseguridad total en los controles. Los PERTE. Lo que esos quieren hacer es una especie de plan E, como hizo Zapatero, que por cierto, quiere que Barcelona sea la ciudad de la paz internacional, que está para ser paz. Y en vez de hacer PERTEs bien hechos, público-privados, quieren hacer una especie de plan E. ¿Por qué? Porque quieren utilizar esto una vez más para...